Y esto es... No me acuerdo, no me acuerdo el nombre Stay of the Kay, no me acordaba el nombre Madre mía, que feo Empezamos bien, me dijeron que me iban a enseñar todo La tal Lily Paso aquí la mayor parte del tiempo usando la radio para coordinar a todo el mundo O sea, que ella es la... Bueno, la... ¿Cómo lo llamo? El cuartel de inteligencia, ¿no? Es ella la que lo controla Vale, fijaos, este será el micro Madre mía, madre mía, madre mía Estoy prácticamente grabando justo después Bueno, 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 aquí ya suministro ¡Uh! Influencia disponible, ¿cómo que influencia? 12 ¿Eh? Mochila pequeña, bueno, no quiero mochila pequeña Lo que sí que quiero dejar A lo mejor sería Es mi mochila, ¿no? Esta mochila ¿Cómo almacenar eso? No, pero ¿cuál es? Mierda Ah, vale, es que no tengo otra Vale No tengo una mochila grande Bien ¿Puedo dejar más cosas? No lo sé Pero mi influencia No sé tampoco dónde está No tengo ni idea Es que eso de la influencia ahora mismo me pilla un poco Un poco loco, la verdad Vale Bueno, por lo menos he dejado la mochila Parece que en este sitio al menos vamos a estar un buen tiempo Porque tiene toda la pinta Lo siguiente es la cocina Sam es nuestra che O sea, se llama Sam la chica, ¿vale? Ahora en serio, la regla número uno es Toda la comida se queda aquí y se queda cerrada De lo contrario, no creerías lo rápido que las ratas le hincan el diente a las cosas Muy bien Lo hemos aprendido por las malas Vale, madre mía Los dormitorios Los dormitorios Espero que no te importe compartir No, no, no Sobre todo si eres tú ¡Uh! Vale Alan dice que deberíamos mudarnos a un sitio más grande Pero mi padre, no sé qué ¿Cuántas personas hay aquí? Creo que ya los conoces a todos Quizás a mi hermano y a mi padre Están explorando en busca de provisiones, creo No sé nada de ellos desde hace bastante Madre mía, ¿no tienes miedo? No sé Yo estaría un poco asustado O sea, ¿dónde cojones están? ¿Por qué nos llaman? ¿No? O algo Para rincada No, no, no Ostras, a lo mejor nos atacan aquí O algo, seguro Chaval, chaval, chaval Pinta estupendamente el juego No lo siente Tenemos que sacar al doctor No sé qué Te agradezco la hospitalidad Gracias Muy bien Ese es Ed El que han curado Vale, este tío es el pastor Pasear con Lily Ya hemos paseado, ¿no? ¿O qué? O continuamos paseando Hola Bueno, hasta luego Lily Seguir a Lily No, es que hay que seguir ¡Oh! Vale Este es Ed ¡Wow, chaval! Además es que se ve el juego bastante bien, ¿eh? De los gráficos son una maldita mierda ¿No? En verdad, ¿no? Yo no los veo malos gráficos, ¿eh? Os lo digo en serio A mí A mí No sé A mi gusto No los veo gráficos malos Pero bueno, mira No quería decir esto delante de tu amigo Pero la fiebre es mala señal O sea, de que se va a convertir Si no toma antibiótico Probablemente no sobreviva Si llegamos a eso Prometo que Alan se ocupará de él Una bala en la cabeza Antes de que se transforme Será lo mejor ¡Dios! Lily No es un perro rabioso ¿No lo pillas? Han muerto más De lo que hemos sobrevivido No podemos ser blandos Ya no Y la verdad Uy, estamos muy juntos Lily ¿Te gusta estar junto a mí? Vale De todos modos necesitamos medicina No No puedes enfermar Nadie puede estar enfermo ¿Eso es todo? ¿Eh? Encantado de conoceros Preferiría Preferís un tiro en la cabeza O tal No es Uf Mira, apenas sobrevivimos Tal y tal Vale, sí Es que yo estoy todavía en shock ¿No? O sea, ¿qué bienvenida es esa? ¿Uno se pone malo y le pegáis un tiro? Bueno, bueno ¿Esta tía? ¿Quién es? Vale, es que es negra Digo, ostras, chaval Esto que es una sombra Andante Y no, es que es negra Pobrecía Vale Padre mía, que racista Ha sonado todo, ¿eh? Lo de pobrecita también Vale Se llama Ed Lo sé Si necesitas Reabastecerte Antes de irte Echa un vistazo Y... Ah, esta es Sam Vale Si cumples y necesitas No cojas nada De que Que no te hayas ganado Amigo mío Amigo mío Vale No cojas nada De que no te hayas ganado Gana influencia Al completar misiones Reunir suministros Y defender tu base O sea, defender esta base ¿No? 25 de influencia Durante el día Vale Que si veas algún sitio Donde encontrar medicinas Eh, gracias Pero date prisa Vale No estoy segura De cuánto tiempo Podré contener A Alan ¿A Alan? O sea, para que no mate Al otro ¿No? Supongo No lo sé Mochila adquirida Me pone ahí Vamos a verla No, mentira Mochila adquirida No, no Mochila no Vale Y aquí tenemos La diferente gente Madre mía Este se parece un poco Al prota ¿No? De 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 The Walking Dead Vale Aunque con la cara de este ¿No? Pero bueno En fin A ver Tenemos aquí a Alan Que es el que tiene que convencer Para que no mate a A nuestro amigo Que está Eh Con fiebre Tiene una porra Le gusta la porra Y tiene un fusil Madre mía el fusil ¿No? Autógrata Autócrata Vale Esto no podemos ver Lo que él tiene Ah no, sí Aquí Vale, genial Fijaos Cardio Tal, tal Bueno Tampoco es tan Tan bueno Yo soy Yo soy mejor ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo me pongo a mí? Así Vale, como veis O sea Soy mejor Mucho mejor que él Liderazgo Dos estrellitas Vale, genial Iremos aumentando Supongo O sea Este es un fracasado Este es más fracasado Todavía Este no está Nada mal El pastor William Madre mía Con el pastor ¿Eh? Literatura Vale, bueno Sí, cosas que no nos interesan ¿No? Literatura Uh, qué importancia Eh Tiroteo Tal, tal Lo demás es caca Y asesoramiento Que no sé Bueno Será como médico ¿No? Supongo Luego tenemos a Lily Que cotilleo Cotilleo está al máximo Literatura también está bien Lo de literatura No entiendo para qué cojones sirve ¿Se puede saber? No Y luego tenemos a Sam Sam Hoffman Que bueno Claro Como es negra ¿No? Pues tiene cardio Lo extraño es que sea negra Y tenga inteligencia Vale, ya Ya lo dejo Sobre todo porque es mujer Y que tenga inteligencia Vale, ya lo dejo Madre mía Madre mía chaval Ay, me encanta este humor Eh, o sea Si a vosotros no os gusta No tenéis por qué Dar dislike Me podéis poner en los comentarios No sigas con este humor Tan repulsivo Porque no me gusta ¿Vale? Pero es que a mí me encanta Sobre todo el humor negro Eh, nunca mejor dicho A ver Eh, cardio Eh, bueno Y esta Maya Torres Maya es la amiga de la chita Vale, vale Y la que podemos controlar Vale, voy a ver si podemos controlar A alguien más De otra forma Aparte de esto Tenemos cardio Que lo hemos mejorado Eh, liderazgo Tal, tal Lucha También lo hemos mejorado Vale, bueno Sí, etc Y esto que es Estado Influencia A ver En la página En la página vienes Puedes consultar Los bienes De tu comunidad Vale, o sea Aquí No, bienes Sí Sobre ello Utilizar el estado De posiciones Bueno, bla, bla, bla Influencia Eh, posesiones Vale Ah, amigo Tenemos 10 vehículos Y tenemos 5 de objetos Útiles que hemos encontrado Fabricados Vale, hoy Influencia Población Trabajo Bla, bla, bla Muy bien Esto que es Raciones diarias De comida De comida 25 de 25 Menos 8 a diario 9 Ah, vale Ahora mismo Estamos completo De comida Pero cada día Nos van a quitar Menos 8 O sea Esto Claro Lo que pasa Es que la capacidad Máxima Es 28 A lo mejor Se puede aumentar Esa capacidad Estaría bastante bien Y creo que sería Muy útil Por otra parte Tenemos cajas de medicinas Cajas de munición Materiales De construcción LOL Si es para lo que estoy pensando Tiene muy buena pinta El juego Barriles de combustible Apenas conducimos coches Así que el combustible No deberíamos preocuparnos Vale, bien Bien Y luego Zona médica Vale En la página base Aquí Donde puedes ver Construir y mejorar Las instalaciones De la comunidad Utiliza el ratón Para elegir Una ranura De instalación Y conseguir más información Sobre las bonificaciones Que concede Y las acciones disponibles Una no sé qué Tal, tal Vale, eso no lo he llegado a leer Ah, información Ah, genial Con esto vemos la información Otra vez Una enfermería es vital A la hora de enfrentarse Uh, pues Vale ¿Cómo, cómo hago? Iglesia de la ascensión Vale Y cómo Mejorar a enfermería 25 tal ¿Y esto qué es? Sin suficientes materiales Pero esto ¿Cómo sé yo cuánto tengo? Ah, de aquí, ¿no? Ah, estos son los materiales Quizás Si tiene pinta, ¿no? De ser los ladrillos Vale Por otra parte Eh, eso sería Mejorar a enfermería Asistencia médica Fijar la vitalidad Y más 20% De probabilidad De recuperación Requiere Curandero formado ¿Y esto qué es? Libera este espacio Para LOL No, 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 no Que estoy eliminando ¿Cómo? No sé qué he hecho Bueno, queda un minuto Para comprobarlo Pero no sé muy bien Lo que he hecho En serio Y luego ¿Qué más? ¿Qué más hay aquí? Nada más, ¿no? Vale, pues Mientras se completa Ese minuto Bueno, bueno, bueno Ha caído la noche Y ha caído de golpe Madre mía Chaval, se ha caído rápido Saludar a Emi Y como veis Solamente puede decir Que venga conmigo Vale, pero no importa Vale Mola 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 Vale, no deberíamos Hacer mucho ruido ¿Cuánta gente hay aquí? Vale, aquí hay un nota Bueno, están demasiado quietos, ¿no? Bueno, pues nada He hecho un cortecito Estoy saliendo de la base Y bueno Me lo he hecho dos Uno Porque he tardado mucho En explicar las cosas Y porque me he tomado mi tiempo O sea, totalmente Literalmente Me he tomado mi tiempo Para ver cómo iba todo Y el funcionamiento de todo Incluso se ha hecho hasta de noche Y luego Aparte de eso Encima He llegado hasta aquí Me he puesto a grabar otra vez ¿Y qué ha pasado? Bueno, bueno Ahí hay como una especie de horda Y eso no pinta nada bien, ¿eh? Vale, creo que por aquí hay Una... No, no, no Por aquí no Es por aquí justamente ¿Aquí hay? ¿Cómo? ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Fuera de mi compañero! Pero bueno, bueno, bueno Pero ya este ¿Qué le pasa? Este es más fuerte De los demás, ¿eh? Vale, vale No hay ningún problema Aquí tenemos una mochila Porque he estado buscando aquí Y ahora ya puedo cogerla El problema es que yo no puedo coger una Cambiarme al compañero Y que el compañero coja otra No, ¿por qué? Porque mi compañero Que no estoy utilizando La tira Y eso ¡Lo, lo, lo, lo! Vale Y... Mierda Mierda Vale, vale, vale Tenemos, tenemos Que de El capullo este Que está ahí Vale Bueno, chaval Se ha cargado la maldita puerta Vale, uno menos Y... Vámonos A por ellos Bueno, bueno, bueno Voy un poco Voy un poco mal, ¿eh? Vale, perfecto Chaval, mi coche está ardiendo Me cago en todo Con el cariño que... Con el cariño que le tengo Pero bueno, ahí tenemos otro vehículo Ahí está, sí señor Y... Madre mía, chaval Vale, derrape con el espacio Por cierto Y aquí por lo menos Tenemos un coche Otro coche ¿Vale? Que además es un coche policía ¿Vale? Pues... Vamos a dejar esta aquí Vamos a alargarnos Y... Por cierto Creo que se pueden meter cosas En el... LOL Vale Uno, dos, tres, cuatro Espacio, seis O sea, perdón No sé contar Y aquí hay seis también Vale Cuidado Vale, buena compañero Muy buena Vale, y he dejado aquí algo Que es la mochila Amigo mío Vale, pues ahora Me voy a pillar este Uy, perdón Y voy a dejar esto Ahí está Y aquí Perfecto Deberíamos largarnos No, 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 no Vámonos Chaval Uf Madre mía Sí, nos deberíamos largar ya Porque la estamos liando un poquete La estamos liando un poquete mucho Pero bueno Vamos a volver A la casita de aquí Porque he visto que hay bastantes materiales Y cuidado con cargarte el coche Porque creo que van a ser bastante importantes Bien He visto aquí que había materiales Me queda uno Aquí está Lo pillamos Con espacio pulsado Manteniéndolo Aquí no hay nada Y aquí Tampoco Pulse aquí para soltar mochila No, no, no No quiero soltarla No quiero soltarla Vale Y aquí la metemos Ahí está Sí señor El maletero del coche Mola mogollón Bien Vamos a continuar con este coche Espero no cagarla Y vamos a ver el mapa Lo que tenemos que hacer Aquí tenemos a alguien Un saqueador Investiga las señales Vale Estamos aquí Bueno Vamos directamente O sea Vamos al centro Y ya está No, no, no Venga Vamos aquí Que es donde Que es lo que tenemos que hacer ¿No? Así que venga Vamos para allá Vamos para allá Uuu Todos a la vez Venga, venga, venga Vámonos Vámonos Madre mía ¿Cómo conduzco de mal? Vale Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Por cierto El sitio está más adelante Vale Vale, vale, vale Vale Yo creo que por mi cuenta Empezaré a investigar Algunas zonas y demás Y tengo que tener cuidado Con el vehículo Que no quiero que se lo carguen Vale Hablando de que se lo carguen Aquí hay un zombie A ver Que no rompan los cristales Que mala educación Ah, ya está muerto Vale, perfecto Muy bien Abrimos Pulsa LM Vale, así Vale, guay Y ahora que Restaurante de comida Rápida Vale Se ve bastante poco Yo también Vosotros incluso veréis un poquito Más O prácticamente igual que yo Porque le aumento el brillo Y Mantener Pero no O sea Vale Ojo Y no hay nada Mierda Vale, vámonos 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 Vale Como veis Hay bastante gente Bueno, bueno, bueno Venga Vámonos 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 Corre Marcus Corre Te dejo ahí Mierda Vale, uno menos Otro menos Y Otro menos Venga Sube ya Sube ya Cojones Marcus Un normal Venga Vámonos Vámonos Venga Sube ya ¿Quieres subir? Nada Vale, perfecto Nada, nada, nada Se van a agarrar todos Me cago en todos Si es que se van a cargar la puerta Ahí está Cojones Chaval Hablando O sea El nota se iba a cargar la puerta Pero es que yo me voy a cargar el coche al final Me cago en todo Madre mía Vale, tenemos que Continuar por esa zona Aquí no me quiero acercar yo mucho Porque tiene pinta de De caca Y aquí tenemos otro coche Que a lo mejor deberíamos incluso Cambiar Sí, yo creo que sí Creo que va a ser lo mejor Cargarnos a todos estos con Con el coche de policía Y ya está O sea Creo que ahora mismo es lo mejor Vale Uno menos Por aquí hay Hay más peña Sí señor Sí señor Los autos locos Los cochecitos locos En la feria Vamos Vale, perfecto Venga Venid 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 Vosotros venid Espero También Joder Tengo que tener cuidado con el coche Porque como empieza a arder La vamos a liar ¿Por qué hay tanta peña? ¿Tanto ruido estoy haciendo? Lol Una puerta menos Es lo único que digo yo Una puerta menos Vale Por aquí hay otro Que muere Vale, perfecto Y aquí había un coche Vale, sigue habiéndolo Sigue habiéndolo Tranquilo Pablo Tranquilo Vale Y ahora Ahora ya simplemente Lo depositamos otra vez de nuevo Aquí Perfecto Y este vehículo azul Va a ser la leche Va a ser la leche Bien Ahora Aparte de todo esto Es que no veo un pimiento Así que no No os quejéis Porque Yo también veo bastante poco Mantener pulsado Muy bien Y fijaos Recursos de medicinas Vale Espacio pulsado Vale Lo dejamos Y ahí he visto yo Dos Dos no Tres Marco Si me ayudas o algo Haz algo, ¿no? Bueno Lo iba a hacer yo Marcos Pero en fin Ay Se ve que te encanta Se ve que te encanta Cuidado que ahí hay una horda Bueno Vale, vale, vale Vámonos 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 Creo que Bueno No hemos llegado a hacer Lo que teníamos que hacer Así que Vamos a continuar Intentándolo A ver Por aquí Hay algo más Escalar la torre de telefonía O sea Esa torre Vale Cuidado con la horda Yo lo digo Vale Vale Joder Está ahí dentro Justamente Pues nada Por aquí Por favor Que Marco No dispare Como dispare Me voy a cagar en Panini Y en Sumatra O sea Me voy a cagar en todo Bien Por aquí subimos Si es que puedo Ahí está Y Para subir más rápido Era así, ¿no? Sí, sí, sí Era así Vale Es que no notaba la diferencia Bien En cuanto subamos A ver, a ver, a ver En cuanto subamos Tendremos que mirar todo Me vendría bien Un poco de comida ¿Y eso? Bueno No necesitamos alimentarnos Que yo sepa Así que al momento Vamos bastante, bastante bien Vale Mantén pulsado RMB Que ya sé cómo es Y fijaos Madre mía Todo lo que hay que Reconocer Gua, chaval Qué bestialidad, ¿eh? Y ordena a zombie Aullador Aullador O sea, aullador ¿Qué pasa? Que son unos zombies Que hacen Ruido Y alertarán A más zombies ¿No? Supongo, vamos Vale Y el vehículo Que nosotros necesitamos Vale Pues Perfecto He catalogado Las zonas Vale, vale, vale Pues genial Bajamos tranquilamente ¡Wiii! Perfecto Ahí Baja del todo Y aquí igual ¡Wiii! Se me va un poco la olla Venga Lolo, lolo, lolo Cuidado Cuidado con la peña Porque La peña está muy loca Vale Vámonos por aquí Sin armar mucho jaleo Y creo que nos deberíamos Restaurante No queda nada Vale, genial Y creo que nos deberíamos ir ¿Dónde está nuestro compañero? Por cierto Ni idea Nuestro compañero ha muerto Da igual No sé dónde está ahora mismo Pero ya nos cambiaremos con él A ver, a ver ¿Cómo controlo yo esto? Vale Así, así Tranquilidad Tenemos que ir Esto es con Madre mía Tenemos Fijaos Tenemos Supervivientes Amistosos Queremos Cable Zona médica Clínica veterinaria O sea Consigue antibióticos Vale Pues supongo que tendremos que ir por allí Pues nada Ahora Maletero Y Pillamos las cositas Y las tendremos que dejar Supongo ¿No? Vale Estoy ya con los recursos de medicina Y como veis Estoy mejorando la influencia Creo 394 Vamos a ver cómo sube Nivel de cardio 2 Genial Ya era hora de subirlo Porque llevo corriendo bastante tiempo Madre mía Y Por último Me queda esta mochilita Y vamos a ver Sammy está triste Tío ¿Y qué me importa que Sammy esté triste? Colega Menos 15 Pero a ver Yo no entiendo O sea Es que me están poniendo todo el rato Tristeza Caritas tristes Y no lo entiendo Madre mía 400 No sé cuánto Vale Genial 415 de influencia Población 8 Genial O sea Supongo que lo de la población Es que iremos recuperando gente Y también irán muriendo ¿No? Supongo Creo yo que sí Hola Ven conmigo y cúbreme Ah que dice que no Dice que no Vale 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 Bueno pues ya está Si dices que no Es que no Madre mía Pues me tendré que ir yo solo Vale como me voy a ir yo solo Voy a pillar este coche Que tiene pinta de ser más rápido Pero mucho más rápido Y vamos a irnos Fua chaval A lo que viene siendo esto Así a priori Luego este Y luego este A ver si podemos Aquí hay una horda Así que complicado lo tenemos Vale perfecto Y aquí me quedo yo Bien Hola Lol Toma chaval Pilla Perfecto De uno en uno Vamos muy bien De uno en uno Vamos muy bien Lo que pasa Que aquí con toda la oscuridad Pues como que no se ve nada Cojones Que susto Vale 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 Tranquilidad Tranquilidad Aquí tenemos algo Aparte de un palo Y vamos a ver que hay aquí Vale Tenemos Esto que es Bebida energética Vale Caca La verdad Caca Y ya está Bueno no no Aquí tenemos que mirar algo más Y no se muy bien lo que es No se muy bien lo que es A lo mejor se puede Subir por algún sitio O algo Mira fijaos por aquí Tranquilo Pilla el El archivador Y vale Tenemos Balas Y tenemos Bengalas Bueno Bueno No es que me motive mucho Pero El tablón de clavos Me cago en todo Una chaval El tablón de clavos Me lo he zampado Vamos Se ha roto Pues eso es muy chungo A ver No 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 Vámonos 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 Chaval Que sustaco Que me acabo de llevar Que no sabía Donde estaba Ah Vale A ver Pillamos Lo que viene Lol Sin arma Cuerpo a cuerpo Vale No tengo arma Cuerpo a cuerpo Por lo cual Estoy bastante chungo A ver Vete por ahí Anda Vete por ahí Bien Hemos alertado a más peña Pero me da prácticamente igual Lo que ahora me interesa Es buscar por aquí Vale Aquí parece que no hay nadie De momento Bueno Si que hay Está viniendo Están viniendo zombies Vale Vamos a ver Hola Ostras chaval Hay supervivientes Vale No como lo habéis hecho vosotros Vale A ver Deberíais Unirte Deberías unirte A nosotros Muy amable Por tu parte Vale A ver ¿Tú qué cuentas? Vale Pues No lo sé Podrían ayudar ¿No? ¿Por qué no? Venga Claro Claro Deberías unirte A nosotros Vale Perfecto Perfectísimo Vale Aquí ya hay suministro Uh Genial Y como somos nivel ¿Qué nivel somos? Por cierto Aquí O sea Puedo ¿No? Vale Perfecto Puedo tomar todo Vale Esto ya no Porque no puedo Vale Aquí tenemos más Joder Aquí tenemos muchas más cosas Madre mía Lo que me interesa a mí Aquí hay mucho ruido A ver A ver A ver Me estoy rayando Un huevaco A mí lo que me interesa Aparte de colocarme bien el reloj Es Hablar con el Los notas esto A ver si se pueden LOL Vale De momento no quiero gastar ninguna bala Porque no es necesario Vale Buena compañeros Buena compañeros Buena compañeros Servís Servís De momento LOL Estoy un poco loco Y los demás también Porque me siguen En fin Este es el listo Vale Entonces Vamos a ver ¿Qué es lo que pillo? Mebida energética Pues Yo que sé Voy a dejar esto Y me voy a pillar Todo esto O sea Lo tengo claro Vale Una vez hecho esto Ahora sí Nos podemos largar Abre test Y Y Corred Porque como vengan No, 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 no Pero os lo queréis cargar Vale, gracias Venga Pérdida de conducción temeraria Pero que pérdida de En fin Da igual Da igual No me voy a preocupar Por eso Lo que me tengo que preocupar Ahora mismo Es devolver A la zona De momento Al menos de momento Y estos tíos van a morir Toma chaval Ahí está Sí señor Sí señor Madre mía Madre mía Madre mía Que derrape Sí señor Sí señor No me va a morir Estoy cansadísimo Y esta tía Ahí está Vale Recordad que yo no tengo nada Por lo tanto Estoy bastante Bastante mal Bastante mal Hablando de mal También estoy mal Con los frames Uy chaval Habéis visto Madre mía Super velocidad En un momento Eso es por la bajada De frames Porque supongo Que me habrá subido Después Un montón Vale Tenemos que ir Para allá Y para ir Para allá A lo mejor Por aquí Puede ser Sí creo que sí Vale Vale Sí señor Sí señor Madre mía Madre mía Sobreviviendo Hasta el final Vamos a ver Qué hacemos aquí Uepa Perfecto Hombre Mientras más seamos Más cosas podremos hacer No supongo Fijaos Fijaos Influencia Necesitas cable Ya ya Hola Ya estoy aquí Superviviente Amistoso Logro de bloqueado Como veis No he jugado nunca A este juego Has tratado bien Caras nuevas Más 10 Más 25 De tal Vale 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 Pues mola Mientras tanto Podemos dejar Muchísimas cosas Como por ejemplo Todo esto Puesto que no lo necesito Aquí Calibre 22 Este es calibre 22 Pues todo lo demás Fuera Vale Y fuera Muy bien Y esto también Esto así Vale Y esto no Aquí me voy a pillar yo Bueno no Tal cual Creo que está bien Creo que está bien Como está He estado dibujando Planos en mi tiempo libre Creo que ha dado Vale Perfecto Pues ya estamos Ya es de día Por cierto Ya este día Está Está genial Me voy a llevar El coche Patrulla mismo Y Y a donde vamos También A ver Es que esto Esto Me tengo que organizar Muchísimo mejor Pero muchísimo mejor Aquí que hay Cable Vale Queremos cable Y aquí Clínica Vale Pues voy a ir primero A por el cable Porque creo que es necesario Así que vamos a ir para allá Y luego Pues no sé Si tendré que volver O lo que sea Pero vamos De momento Bien Madre mía Es complicado O sea Si eres uno solo Es complicado Y más A puño O sea A puño Ojo Vale Vale Ahora Ahora veremos Lo que hay De momento No hay nadie Por aquí Y pillamos Mochila grande Sí señor Q Vale Primero aquí Y luego Q Oh yeah Sí señor Sí señor Vale Matorral No queda nada Pero aquí no está Llevar cable A la zona médica Vale Ahora lo haremos Fijaos Ahí tenemos que llegar Así que vamos allá Vámonos 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 Sí señor Ya estoy aquí Construye una zona de dormitorio Sí necesita cable Vale A ver ¿Qué pasa? Vale ¿Cómo que cable? ¿Dónde está el cable? Pero yo aquí el cable O sea Consejo Vale Ya está ¿No? Ya lo he hecho ¿No? Vale O sea Es que me raya esto Iremos aquí Y volveremos Así que venga Vamos a ello Clínica Veterinaria 442 metros Eso mola bastante Pero es mejor Cargarse una horda Que está yendo En la dirección Que tenemos que ir Para LOL Ahí hay otra horda ¿Qué es lo que dije? Nada de coche Eres nuevo Así que te toca Forzar la ventana La puerta Hará menos ruido O podrías Hacer el idiota Tú decís Vale O sea Que me están diciendo Hay que Ese es el hijo De Willem ¿No? El nota este Ah no Que esta es Sam Madre mía Menos mal Te he reconocido Por las tetillas Vale Forzar la entrada Vamos a hacerlo bien Vamos a intentar hacerlo bien No sé cómo me lo voy a cargar Porque no tengo arma Pero bueno Si voy así Supuestamente Me lo cargo Fijaos El movimiento La verdad Es que está Bastante Bastante Guay Pulsa Z Mientras te mueves Vale Z Z Z Z Z Poma chaval Si señor Mola Un huevaco Os lo digo Mola Un huevaco Vale Hay que ir por aquí Y hay que ir con Cuidado Vale Vamos a forzarla Vale Es de cristal Vale Pulsa RM Para forzar Como LMB Para forzar Bueno pero Yo lo he hecho bien No sé cómo es Pero lo he hecho bien Manteniendo la E A ver Tranquilos Tranquilos que la liáis Vale Aquí tenemos cosas Bueno 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 Madre mía Es una veterinaria O sea Es un centro de veterinario Y por eso Allá hay una especie De no sé Lo que es Que ocurre Que ocurre Mi mochila Pues arreglalo Y sigue recargando Vale creo que Que la vamos a liar aquí Zombie en las nueve en punto Vale En las nueve en punto ¿Cuál es? Lol Vale Esa es la nueve en punto No 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 Socorro 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 Madre mía Chaval Me cago En todo Lo cagable O sea Me cago En todos vosotros Con sigilo No sé qué Vigilar el perímetro Vale pues Vigilaremos O sea Me tocará a mí Vigilar Pero como digo Yo no tengo nada Nivel 3 Liderazgo Vale Llevar a los exploradores A la base Genial Bueno pues no sé muy bien Lo que he hecho Porque no lo sé muy bien Pero bueno Vamos a ver aquí Qué es lo que hay Así a priori Vale buena Pablo Buena Pablo A ver qué es lo que hay aquí Chaval Bueno 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 No puedo abrirla No Por lo que se ve Vale 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 A ver Aparta Escoria Y vamos a ver Lo que hay por aquí Uh Cucumbers 3 dólares Genial Vale pero no hay nada No O Bueno pues no pasa nada Vale nos llevamos el cochecito Leré Que tiene hasta 4 A ver Joder Si es que nos metéis rápido Lo hacéis queriendo O qué ¿Qué hacéis? ¿Os queréis meter? ¿Por qué no se pitar? Pérdida de confianza ¿Qué? Que os mete Pero vamos a ver Si es que nos metéis ¿Qué os pasa? ¿Por qué nos metéis aquí? Vale O sea Me están diciendo Que intenta ser Siligilosos Pues Vais bien apañados ¿Sí? Van bien apañados ¿Sí? Con el sigilo Como veis Hay algunos momentos Que me dan unos Lagueos increíbles Y Vamos a meternos Por aquí Lógicamente Porque Bueno Tenemos que ir Dirección Totalmente Recto Vale 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 Me mola Y vamos a Poner ya la C E ir Para adelante Vale supongo que esto es lo que habrá que hacer Casi seguro Cuidadito eh Cuidadito Venga continuemos Y ya está Vale hay mucho Joder es que Lo mejor era Pillar un coche Y todos a tomar por culo Tío si además Tenemos un coche En serio Yo no entiendo Algunas cosas Yo no entiendo Algunas cosas Pero bueno Esto va a ser Va a ser una larga caminata Vale De momento De momento Vamos bastante bien Sin ningún tipo De problema Y sin ningún tipo De zombie Por aquí Así que Vamos a ver Si lo conseguimos Este tío Está vivo O está muerto Está muerto ¿No? Joder pues No sé Vale pues Creo que va a ser El momento De ir corriendo Puesto que no hay nadie Así que Venga Vámonos Eso si Al correr Supongo que Haremos más ruido Mantener Pillamos ya Vale bien Ya podemos Pillar un maldito vehículo Pues venga Vale 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 Pero que ahí hay un vehículo Que estáis Trae exploradora O sea Disminuir tu resistencia Disponible Oh oh Vale 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 O sea Lo de explorar No mola tanto Bien Consigo un vehículo Aquí tenemos un vehículo Ahí viene un señor Un poco enfadado Tete Venga 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 dale Gracias Y venga Vamos A ver Pérdida de confianza Pero si ni siquiera Te iba a rozar Si hubiese seguido recto No verá Verá Si es que Toma chaval Pilla Porfugnormol Porfugnormol Vale Y ahora el otro El otro ¿Dónde está? Da igual ¿No? Pues ya está El otro se ha ido El solo andando Pues vamos a ver Si no se mete En ningún tipo de problema Igual que nosotros Porque no hemos chocado Y tú mueres LOL Toma Pilla chaval Los bicharracos Esos me dan un poco De miedito La verdad Y creía que solamente Iban a estar por la noche Pero se ve que no Fijaos Madre mía Ya ha llegado el compañero Pero bueno Más cansado que estará En fin Vámonos para allá Supongo que me cambiaré De personaje Para no cansar Todo el rato A este Y construye una zona Dormitorio Sí, sí Ahora lo haremos Cuanto pueda LOL Ahora ¿Dónde tengo que ir? Lleva a Sam A la A la base ¿Cómo? Bueno Creo que lo he hecho bien Lupus Que chungo Pues sí Un poquito Sé que no es utilizado Pero bueno Da igual No pasa nada Vale Medicina reunida Más 35 tal Y ahora voy a pillar Lo que debería haber pillado Hace tiempo ¿Y qué pillamos? Un hacha Madre mía Un hacha Pillamos Sí, yo creo que un hacha Estaría bastante bien Sí Yo creo que sí A ver Esto pesa menos El quitaclavos Herramienta para tejado Muy resistente Arma contundente Venga Pues vamos a pillarnos esta Así Tal cual Esto ¿Qué cojones es? Silenciador improvisado O sea Vamos a dejarlo Y ya está De momento Ya está De momento Las patatas están bien Y Oh Necesito Vale, vale, vale Necesito un poco De cura Yo también Analgésico Quedan 3 ¿En serio? Voy a pillar 2 Medicina para todo Vale, vale, vale Esto no está nada mal ¿Podemos ir bajando? No Después Sí Sí que podemos Vale, guay Bien Por lo que tengo entendido Ahora mismo No sé a qué tenemos que ir Creo que tenemos Vale Tendríamos que ir aquí Pero eso ya lo haremos En el próximo capítulo Supongo Sí En el siguiente capítulo Si os gusta y demás Y la verdad A mí me está molando Muchísimo la serie Supervivencia Biblioteca Proporciono opciones De investigación Vale Por otra parte Bien Supervivencia Biblioteca Depósito Depósito De conocimiento Compartir conocimiento Todo Mejoramos más rápido Nuestra inteligencia Requiere un buen Investigador Claro Pero la inteligencia No sé para qué es 300% La velocidad de investigación Requiere un buen Investigador Sí Pero La verdad es que No sé No No lo veo yo muy bien ¿No? Vale Disponible Instalaciones Disponibles Y vemos ahí Instalar Taller básico Instalar zona dormitorio Muy importante Lo vamos a hacer ahora Instalar zona médica Que para mí Que ya estaba instalado Pero no Instalar zona de instrucción Instalar Construir biblioteca Vale Pero Es que La velocidad de investigación O sea Con investigación Se refiere a esto O a qué Vale Y esto cuánto Tarda A ver Esto tarda 10 minutos 30 minutos Y esto Vale Pues bueno Voy a ir mejorando Algunas cosillas Para el próximo capítulo Y nada Espero que os haya gustado Me despido aquí Creo que ha estado Bastante bien Me mola bastante Este juego Y nada Hasta más ver Adiós Tarda ¡Suscríbete!